Mañana a las 14 y 30 esperamos a los chicos en este evento va a ser desde los 4 años, los 8 años, a partir de las 14 y 30 es una actividad en conjunto con ideas de cocina y las señoritas de la guardería Carita Félix vamos a hacer un evento donde consiste en que los niños van a llegar, van a tener un rato de cocina, una vez que esperamos el laudado y la cocción de lo que van a fabricar los chicos, van a hacer juegos con las señoritas, una búsqueda de tesoro y después termina la actividad con una merienda en conjunto. Bueno, consumiendo quizás a todo lo que han estado preparando los chicos. Sí, 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 esa es la idea, de que tomen ahí la merienda y puedan comer lo que ellos han hecho. Bueno, esto es una actividad más, ¿no?, para este periodo de vacaciones donde los papás dicen, ¿qué hago con los chicos? Hacemos, es todo un tema. Bueno, entonces, bueno, un poco esto a la siesta, aprovechando que es la hora de más calorcito para que los chicos puedan disfrutar también afuera las actividades, así que bueno, los esperamos mañana a los chicos en el M. Hicimos una pre-inscripción donde hay bastantes anotados, así que bueno, tenemos un cupo en chicos, así que bueno, si se quieren llegar antes de mañana a la actividad para ya tener todo organizado, ¿no? Bueno, esto va a ser en el Salón del M. En el Salón del M. Bien. Bueno, cambiando de tema, ahora la hora están empezando a llegar las primeras planillas de lo que son los programas a nivel provincial y que, bueno, van a tener la posibilidad de acceder tanto mujeres como jóvenes en este caso. Sí, bueno, ya están las planillas de Por Mí, el PPP y el PPP Aprendiz. Esas planillas están en la mesa de entrada de la municipalidad porque han llegado, están llegando recién ayer, han estado llegando, así que bueno, que se acerquen ahí a la mesa de entrada de la municipalidad y bueno, a retirarlas y a llenarlas, ¿no? Cuanto antes. Bueno, decimos cuanto antes. Esto es un programa que comenzaría a regir en el mes de agosto. Sí, el primero de agosto es el lanzamiento del plan, pero ya están las planillas, así que bueno, que se vayan acercando, así las van buscando y las van llenando, ¿no? Porque acordémonos que, o sea, esto es, tienen que buscar también una empresa que les firme esas planillas y los cupos de las empresas son acotados porque es de acuerdo a un porcentaje de empleados que tienen. Entonces, bueno, es importante que lleguemos a tiempo. Bueno, en este caso la municipalidad únicamente hace la entrega o hace la recepción también y posterior a envío. Sí, nosotros ya el año pasado también hicimos la entrega, la recepción y el envío. Bueno, ¿tenés idea de cuántas planillas estarían llegando a la ciudad? No, no, eso no hay problema. Hay que se acerquen y retiren y lo importante es el tema de las empresas, ¿no? La firma de las empresas. Bueno, también el día lunes va a haber una segunda capacitación por parte de Sedronar. Sí, bueno, el lunes estamos recibiendo a todos los municipios, son más de 20 municipios que están llegando el lunes. Tenemos una actividad desde las 9 y media de la mañana hasta las 15 y 30, que es la segunda capacitación de Sedronar. Viene la gente de Sedronar de Buenos Aires a capacitarnos a todos estos municipios y, bueno, va a ser una jornada de mucho trabajo. Bueno, por lo visto son trabajos en módulos. Sí, 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 son tres capacitaciones. Nosotros estamos el lunes, cursamos la segunda y, bueno, nosotros desde el municipio estamos trabajando en el proyecto y la entrega ya para la semana, para el lunes. Tenemos todo el proyecto y todo el avance en todo lo que se va a trabajar y, bueno, después de la capacitación nosotros nos vamos a quedar con la gente de Sedronar Nación trabajando para que el proyecto este se empiece a cumplir cuanto antes, ¿no? ¿Tiene que ver con un proyecto de que pueda funcionar una oficina de Sedronar, por ejemplo, en Villa Rosario? Lo que nosotros estamos planteando es poner una oficina de atención a adicciones. Estamos ahí terminando los últimos detalles justo hoy en el tema de cómo encarar el tema de la oficina, pero, o sea, de cómo encuadrarla, ¿no? Se refiere a que si es adolescencia o hacemos un poco algo más y la verdad que está muy bueno, hay muchas ideas. Nos hemos estado reuniendo con diferentes áreas que ya han estado trabajando en drogadicciones. Me parece que está muy bueno incluir a todo el mundo para trabajar en esto porque es un problema de todos. Entonces, y también ver diferentes aristas y experiencias que ha tenido la gente y no empezar de cero en un tema que se viene trabajando ya de antes. Entonces, bueno, hemos hecho una mesa, hoy hemos estado toda la mañana reunidos, escuchando diferentes opiniones, diferentes personas que ya han estado trabajando en este tema. Seguimos con reuniones el viernes para llegar el lunes ya con mucha información y, bueno, ya mucho más claro el panorama, ¿no? Bueno, no obstante, sabemos que lo que es esta capacitación de Ceronar forma parte de estos municipios en acción y que ustedes desde el Centro de Salud ya vienen tratando esta problemática que se presenta, no solo en Villa Rosario, sino en todo el país, lamentablemente. Sí, sí, nosotros venimos trabajando, bueno, el año pasado ya empezamos a trabajar fuertemente en esto, tenemos ya un camino, ya como, ya sabemos dónde tenemos, tenemos todos, aunamos criterios que es importante en esto, sabemos dónde hay que derivar. Nosotros acá en Villa Rosario no tenemos lugar de contención para, o sea, de tratamiento. Entonces, derivamos, sí, hacemos el tratamiento ambulatorio y cuando ellos nos derivan, con las psicólogas, tenemos dos psicólogas que están trabajando con nosotros en el tema adicciones y tenemos reuniones periódicas, hacemos el seguimiento, tanto de la familia como del adicto. Entonces, bueno, la verdad que nosotros acá hemos avanzado, por eso también es que se han decidido hacer estas capacitaciones acá, ¿no? ¿Creció el número de adicciones y de tratamientos para Villa Rosario? Sí, la verdad que hemos empezado a tener más conocimiento de gente, al estar este grupo de chicas acá trabajando, se empieza a acercar la gente, empieza a tener más confianza, es un lugar para consultar. No tengan miedo, las adicciones hay que tratarlas, nos puede pasar a todos, entonces es importante que se lleguen al centro de salud, que conozcan cómo estamos trabajando, hemos tenido derivaciones y la verdad que los resultados han sido fabulosos, entonces, bueno, a seguir trabajando en todo esto, ¿no? Muchas gracias, Laura. No, gracias a ustedes. Muy bien. Gracias.